Mi nombre es Julián Roca Aguilar, hoy vamos a aprender los pronombres personales en Runa Simi Runa Kappa Suti Chaskuna No Kha Yo Han Tu Pai Él o Ella No Kanchis Nosotros, pero en incluyente An Kuna Ustedes Paikuna Ellos o Ellas No Khaiku Nosotros, pero en excluyente Ahora les toca a ustedes, vamos a ver cómo les va No Khaiku Muy bien, te felicito, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!